El programa de la Comunidad de la Comunidad de México fuego cruzado, los de aquí disparaban, los de atrás disparaban y las balas rebotaban en los autobuses, en el piso, levantaban polvo, corrimos todos a ocultarnos detrás de los autobuses. Cuando nosotros vemos los buses, los disparos estaban a los cristales, a las ventanas, inclusive a la parte media del bus, lo que ya te da un indicativo de que a los muchachos les dispararon para matarlos. Para ellos nosotros éramos unos delincuentes que no éramos estudiantes. El gobierno federal ha encabezado un gran esfuerzo en lo que se puede considerar una de las más complejas operaciones que se hayan hecho en tiempos recientes. Este punto de fabricación de culpables es muy grave, porque quien acusa a inocentes protege a culpables. Tenemos una... Muchas gracias. Ya me cancí. Gracias. 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 Doce personas pudieron avanzar más que una institución que tiene que dedicarse a investigar y resolver los delitos. Para eso hay que tener voluntad. ¿Qué clase de personas seríamos nosotros si no hacemos algo por cambiar el lugar donde vivimos, el lugar donde estamos? ¿Qué actios está con todo usted que necesitábamos llevar a seguridad?" Gracias.